¿Cómo les va? Feliz de hacer una nueva receta para que la compartan. ¿Por qué? Porque es muy, pero muy fácil. ¿Saben cómo hacemos una espuma de frutilla sin tener frutillas frescas todavía? Sencillamente preparando, por un lado, gelatina de frutillas. Medio sobre de gelatina de frutillas, trae dos el contenedor, lo vamos a colocar en un bol y el otro medio sobre lo vamos a colocar dentro de la batidora, pero sobre medio litro de crema de leche. Miren, vuelco la crema en la máquina y sobre ella voy a echar el otro medio sobre de gelatina sin sabor. Espolvoreo el medio sobre de gelatina de frutillas sobre medio litro, les recuerdo, de crema de leche. Y ahora, una vez que hidrató, ya le vamos a dar batido. ¡Qué buena que quedó! Fíjense la textura que tiene, maravillosa. Sé que está hecha la crema bajo el cabezal y con la otra mitad de gelatina, que la había puesto acá en el recipiente, le voy a echar apenas una taza, menos del 50% del agua que pide. Medio sobre pediría dos tazas y yo lo estoy haciendo con escasamente una taza. Esta gelatina bien mezclada, yo la voy a pasar a un contenedor, cualquiera, una bandejita, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Cuando yo vuelque esa gelatina bien hidratada a este recipiente, la voy a llevar a la heladera, va a cuajar y ¿qué tenemos? Esta que yo ya la tengo hecha de antemano, ¿sí? Con una horita de heladera es suficiente, toma cuerpo y nos va a permitir hacer un poco de fantasía dentro de la copa. ¿Le gusta la idea? Ahora van a ver cómo sigue. Y acá tenemos la gelatina fría, bien consistente. La vamos a usar en dos versiones. Miren, puedo agarrar con una cuchara y levantar así trocitos. Miren qué buena tira que hizo, ¿sí? Puedo hacer esto, puedo acomodar, miren, y jugar con la gelatina. ¿Cómo puedo? Con mucha más paciencia, como haría una abuela para sus nietos, esto es para los jóvenes. Sería cortar formitas, mover el cortante, otra vez corto formitas, muevo y con un cuchillo levanto, santa paciencia y ahí tendría los corazoncitos para adherirle a la pared. Fíjense qué detalle lindo, ¿sí? Si estás enamorada, elegí el corazón que te va a gustar. Una vez que le pusimos detalles de gelatina, el resto puede ir así, tiritas en el fondo de la copa y vamos a trabajar en un dúo. Esta ya la tengo adelantada. Vamos a poner una base, miren qué consistente que queda. A partir de eso cargo la manga con la crema de frutillas que quedó maravillosa, una espuma perfecta. Vean la consistencia. En este caso la gelatina no funciona como gelificante, solo funciona como saborizante, pero le da más cuerpo a la crema, ideal para rellenar tortas. Entonces ya tenemos la crema rosada que en este caso la voy a usar así en manga y lo que queda lo voy a poner por cucharadas. Entonces comienza la función. Primer paso, colocar un rico licor de frutillas en el fondo de la copa. Esto nos está gustando. A partir del licor de frutilla vamos a poner un toque de crema blanca, así haciendo unos dibujos. Un poco de frutillas que se maceren en el mismo licor. Ahí estamos. Vamos a tomar frutillas y vamos a poner una linda cantidad de fruta en el fondo. Va a quedar embebida en el licor. Deliciosas. Ya tenemos el detalle de gelatina, la crema y las frutas. Vamos a ir combinando ahora crema rosada, esta mousse, que en el fondo también la puedo poner por cucharas. ¿Y saben con qué voy a coronar esto? Que nos gusta a todos con unos merengues. Los podemos comprar, los podemos hacer. Si son merengues grandes podemos hacer así trozos. Ahí estamos. Combinamos, agregamos, agregamos unos merenguitos más y otros merenguitos más por así, por acá. Así voy a seguir continuando con la mezcla de las dos cremas. Esta es para súper golosos. Ahí viene. Vamos con la otra. Y así sucesivamente vamos a ir llenando y llenando la copa. Volvemos a poner frutillas. Frutillas. Otra vez. Si queremos que alguna frutilla se vea por el costado no tenemos más que agarrarla con la mano y adherir un trozo al cristal para que de esta forma copie la figura. Vamos a volver a hacerlo por acá. Y una vez que llegamos ahí empecemos a decorar. Crema chantilly. Cremita, cremita. ¿Les gusta? A mí me encanta. Me encanta, me encanta. ¿Y con qué vamos a coronar? Miren, un merengue de chocolate. En cualquier momento los hacemos otro merengue de chocolate. Ya le dio altura. La podemos usar como cuchara. Una linda frutilla bien lavadita que solo le hacemos un tajo. La clavamos en la copa y de este lado tenemos la frutilla. Y como si fuera poco y se queda con ganas de comer algo rico, algo dulce, también le podemos poner un trozo de banana. Una banana bien verdona, bien, bien armadita. Combinamos hacia el otro lado con banana. La banana se pone a último momento para que no oscurezca. Un truquito es espolvorear con azúcar la rodaja de banana, que es antioxidante. Y si nos gustó, coronamos finalmente con la menta, ¿sí? Que es lo único dietético de este plato. ¿Le gusta? Síganme por mi canal. Engánchese a las redes. Y no olvide que cada día es una nueva receta fácil, práctica, al estilo Mirtha Carabajal. ¿Brindamos con estas copas?